Quiero hablar de que vas a volver a presentar... Son tus décimas campanadas en Antena 3. Sí, a la beca. Décimas. Volvisteis a ser líderes con 6.666.000 espectadores de media. Y ya te lo dije el año pasado, pero quitarle el liderazgo a la televisión española, que es la tradición de verlas, es dificilísimo, es muy importante. Y digo una cosa. Este año va... O sea, sabiendo que eres líder o que el año pasado fuiste y el anterior, ¿vas más tranquila o con más presión? Es que a mí las audiencias me dan igual. O sea, fíjate que soy una persona que trabaja... Pues trabajas en la tele. Que trabajo en el medio y que cada mañana, según abro el ojo, bueno, según abro el ojo y hago toda la rutina de madre, miro las audiencias. O sea, yo me meto en las páginas de Internet a ver las audiencias. Porque me gusta saber todo lo que pasa en la tele. Pero en campanadas, no. Porque para mí campanadas es que es algo muy personal, no es un trabajo. Entonces, que seamos líderes o no, con cariño y con perdón, porque me da un poco igual. Porque yo lo que quiero es pasármelo bien y salir ese día por la puerta del sol y decir, joder, lo he vuelto a hacer. Y ha salido todo perfecto y ha salido todo como yo tenía pensado. Y me he dejado llevar y he disfrutado. Porque mi miedo es quedarme como rígida pensando en el guión, pensando en... Ahora te quitas la capa y ahora no sé... No, es como vívelo, disfrútalo. Y eso es lo que me digo todo el rato. Pásatelo bien. Y hablemos del vestido. Del vestido de este año. Danos una pista. Danos una pista. ¿Qué color tiene? ¿A qué huele? ¿Qué material es? Digo muchas cosas. A ver, material. Creo que es muy obvio que yo, tanto Josie como yo, huimos un poco del tema tela. O sea, no es textil como tal. Ya llevamos unos años que huimos de la tela. O sea, no es un vestido como tal. ¿Corcho? ¿Corcho puede ser? Pues podría ser porque tela no es. Yo ya he subido un vídeo en Instagram. La semana que viene subiré otro, que también voy dando alguna... Aquí lo estamos viendo. Que también estaré alguna pista. Pero el vestido es vida. ¿Vida? Es vida. ¿Vida? Está hecho... ¿Veces? El vestido es que... Si vais a estar así, no estéis abajo. ¡Feliz Navidad! Te besamos. Tenemos la final. El vestido es una joya. El vestido es una joya como puede ser... Una joya viva. Pablo Mota. ¡Coral! Una joya viva, coral. Como vosotros, que sois unas joyitas. Ay, gracias. Y como mi hija, que también es una joya. Es la joya más grande que tengo yo ahora mismo. Este año va a ser distinto porque, claro... ¿Te la vas a llevar a la Puerta del Sol? Mira, si fuera egoísta, me la llevaría. Porque yo sé que conmigo yo estoy mejor. Pero, o sea, que la niña estando conmigo yo estoy más tranquila. Pero la maternidad también te enseña que antepones los intereses de tu hija por encima de los tuyos. Entonces, la niña está más tranquila en mi casa con mi madre. Hombre, desde luego. Como está ahora. O sea, me hubiera encantado traerla porque yo ahora termino y voy y estoy con ella. Pero no, pues ahora voy y luego me voy a casa y ya está. ¿Estás en un periodo un poco obsesivo con tu hija? Sí. Un poco no. No, bastante. Sí. O sea, yo estoy teniendo un posparto complicado. Pero otra vez volvemos a esto y dejamos la campanada. ¿Verdad? Pero bueno, volvemos otra vez. Déjame... Claro, nunca había pensado... Tú estás en la Puerta del Sol, eres Cristina Pedroche. Llevas un vestido que llama la atención. Se acaban las campanadas como te vuelves a tu casa. Pues esperando. ¿Cómo atraviesas la Puerta del Sol petada de gente? Muchos que llevan más... Eso es. Es uno de los motivos por los que no me quiero llevar a la niña. El helicóptero. Porque luego hay muchos cristales en el suelo. Hay mucha gente que a lo mejor se ha tomado dos mostos de más. Y claro, salir ahí con una niña y todo, pues no. Es mejor ya saliendo toda la gente que salimos. Y el vestido, porque el vestido se viene conmigo. O sea, el vestido no se queda en la Puerta del Sol. Como comprenderás, el vestido viene. El vestido no lo... En la caja grande bebamos todo juntos. O sea, es una procesión. Es una procesión, claro, que vas llamando la atención. Yo estaba pensando, si te pones un patinete y una mochila así cuadrada, como que eres de globo, tú atraviesas la Puerta del Sol y un poco... Dejar paso, dejar paso. Un poco... No, porque no cabe. Nunca cabe en una caja así de pequeñita. ¿Y te disfrazas? ¿Te camuflas? No, me pongo la capucha y la bufanda así un poquito más alta y mirando al suelo convencida. Por ejemplo, de Papá Noel no te reconoce nadie. ¿Te pones una barba? Puede ser. Claro. No, pero como yo ese día normalmente ceno después, lo que tengo muchas ganas es de irme a casa corriendo a comer. ¿A comer algo? Sí, este año no va a ser así, porque la lactancia da mucha hambre y mucha sed. Entonces te estoy comiendo todo el rato. Ah, bueno, pues está bien. Oye, ¿no hay manera de que no hablemos de tu hija? Ya, no, es que es mi vida ahora mismo. Ya, ya. Es que intento tener otras cosas y tengo otras cosas, pero es que estoy 24-7 para ella. Y habla... Josie me han dicho que se pone muy nervioso esa noche. Josie siempre se pone nervioso. Y quiere vestirme a las 9 de la noche. Digo, pero Josie, no voy a estar dos horas vestida, porque una persona tiene necesidades de hacer pis. Y el no, no, es que luego no nos da tiempo. Digo, no, pues un poco más tarde. Es verdad que este año hay que empezar pronto. Hay que empezar pronto porque se tarda en poner todo en orden. ¿El vestido es de Lego? No. No. Hay que... A ver, está vivo. El vestido... Está vivo. El vestido... Está vivo. Musgo, musgo. ¿Hay que regarlo? Hurones. El vestido, cuando yo me lo quite, podrá seguir... Viviendo. Moviéndose. Vale. Medusas. Vale, está buena. Está bien. Estoy diciendo muchísimas cosas. Cangrejos. El vestido de cangrejos está lleno. Es que me queda empanado, porque quiero saber... ¿Quieres que te cuente una cosa de verdad, 100% que voy a llevar? Vale. ¿100% sin nada? Sí. ¿Sin que me invente no sé qué, no sé cuánto, y que parezca una cosa y luego la otra? No, te lo voy a decir. El año pasado estuve aquí y te hablé de una cosa, de los pies. Sí. Ah, bueno, los separadores. Pues este año llevo separadores. ¡Hala, separadores! Y te he traído unos para ti, de regalo. ¿Qué dices? Es que eres un encanto. Espero que te los pongas y que me digas en tu casa, pues mira, ¿me duele este dedito? Pues es que los necesitas más. Pero qué ventajas tiene esto para la salud. Es que no me acuerdo del año pasado. De verdad, o sea, es que imagínate, si tú pones el pie, yo veo ahora el pie de mi hija, el pie de mi hija es perfecto. Le pongas separadores a tu hija todavía. No, es que no lo necesita, es que ella ya está con los dedos así, el dedo gordo recto, precioso, bonito, que hace así con todos los dedos. Eso un adulto al final no puede hacerlo porque usamos zapatos que nos hacen enfermar los pies. Es que al final acabas con los dedos así, te os engarra, Juanete, las uñas ahí encalladas, eso no tiene sentido. Me estoy dando asco a mí mismo. Es que tiene además muchísimo más equilibrio. Tú que además haces tanto deporte, o sea, haciendo deporte siempre hay que estar descalzo. O sea, lógicamente si tienes una patología, pues tienes que ir a un físico que te ayude. No. Ahora también tengo que estar descalzo con esto. Claro, descalzo con esto. ¿Quieres que haga deporte con esto? Sí. Hombre, yo creo que te los deberías probar ahora. Pero no. No, ahora no.